Creo que nosotros debemos entender de que en una democracia todos tienen oportunidad y si los partidos nuevos llenan los requisitos, bienvenido sea. Pero en esto voy a hacer algo claro, que sean partidos realmente que no se conviertan en partidos de maletín. Porque pasó un caso, vieron más de 8 mil credenciales a un partido y solo sacó 1.300 votos. O sea, no logró poner los miembros de mesas electorales. Entonces, deben ser partidos que cumplan con los requisitos establecidos, sobre todo en la organización partidaria. Casualmente me refiero a eso. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa el día de las elecciones? Se vuelve una cantidad de trasiego de credenciales. Y eso permite que el proceso no sea transparente. Porque si hay cuatro miembros, usted tiene tres, y existiera una duda, se impone la mayoría. Por tanto, ese es el verdadero problema. La cantidad de credenciales que aparecen el día de las elecciones para tener control de la mesa electoral receptora. Le voy a poner el mayor ejemplo. Hay diputados que sacaron 90 mil votos, y hay otros que sacaron 2 mil, y aquellos por 2 mil votos son diputados y los de 90 mil no. Entonces, esa no puede ser justicia. Justicia es que a estos partidos se les audite, se les revise si tienen organización partidaria, y si pasan ese filtro, pues bienvenido sea.